El Consejo General del Instituto Federal Electoral celebró la última sesión extraordinaria encabezada por Leonardo Valdés Zurita, además de la participación de los consejeros Macarita Elizondrio Casperín, Alfredo Figueroa Fernández y Francisco Guerrero Aguirre. Posteriormente, en conferencia de prensa, el consejero presidente aseguró que en los cinco años que encabezó el IFE se mejoró la confianza ciudadana en la institución, ya que se organizaron exitosamente dos elecciones federales otorgándose certidumbre democrática. Leonardo Valdés enfatizó que la contribución del IFE para la gobernabilidad democrática será pilar fundamental para la posible creación de una nueva autoridad nacional de elecciones. El consejero presidente afirmó que cualquiera que sea el destino de la reforma política, los mexicanos deben saber que los integrantes del IFE seguirán siendo arquitectos incondicionales al servicio de la democracia. En ese sentido, el consejero Francisco Guerrero Aguirre deseó que los legisladores tomen buenas decisiones sobre el futuro del IFE y afirmó que en su siguiente etapa seguirán sirviendo los ciudadanos como lo ha hecho en los últimos años. Los consejeros electorales recibieron un reconocimiento por su destacada participación, esfuerzo y dedicación en los trabajos desarrollados en el IFE, así como su contribución en la construcción de ciudadanía para la formación de gobiernos y en la integración de la representación popular en el ámbito federal. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.